Chali va, viene con funk, diridam diridon en el micrófono Paseando por la calle, evitando que la peña hable Soy de esos que quiere un tema, que salga bien sin escupir flema Ey yo, no tenemos nivel, pero tampoco nada que perder, nada que hacer Ese es el lema, vete pa' la casa y graba un tema, un cacho De esos buenos salen sin pensar, quedan perfectos No hace falta estructura ABBA, si no sabes rimar Ni clavar el boom, clap mis punchlines son de lo que no hay Si viene el fantasma del pasado, dejo que se siente a mi lado Ey yo, no te esperabas esto, claro, porque suena muy fresco Es de esto de lo que hablo, voy por ahí soltando regalos muy malos La gente me mira mal, la verdad me da igual Dando, dando, no pidiendo, quiero que separe el tiempo Soy un intento de buena persona, pero estoy muy ido de la olla Quiero un minuto de tu vida nena, y que reflexiones porque canto crema